Música Adiéntrate dentro del mundo de Mickey y Minnie Este dúo popular irá a un picnic en su roadster deportivo Mientras el tren del ingeniero Goofy lo sigue alegremente Lo mejor de la trama es que tú también puedes ir Súbete a bordo de un ferrocarril alocado Y embárcate en un paseo emocionante por un mundo Donde las reglas de la física no gobiernan Prepárate parajeros inesperados Bromas, bonofescas y transformaciones alucinantes en cada esquina Mientras Mickey y Minnie intentan salvar el día No se sabe a dónde se dirige este tren Esta es una aventura para fanáticos de Mickey y Minnie De todas las edades Esta es una atracción única en su clase Basada en los galardones cortometrajes animados de Mickey Mouse Mickey and Minnie, Runaway, Rollway Es la primera atracción de los parques Disney Que protagoniza Mickey Mouse y sus amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!